¿Cómo recibe usted esta información? ¿La CONARE definitivamente le ha negado el refugio a Martín Belagún de Lozio, prófugo empresario de la justicia peruana? Bueno, yo lo recibo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, porque hay que entender que eso es parte de una investigación. Y me imagino que el CONARE, al revisar el expediente del señor Martín Belagún de Lozio, ha determinado que él no es ningún perseguido político. Por lo tanto, es en ese sentido, creo yo, que debemos de tomarlo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, lo cual nos va a ayudar para seguir con otros procesos de investigación. ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno peruano para evitar que finalmente no regrese al Perú? ¿Que no regrese? ¿Que no regrese? O sea, la intención de él es no regresar al Perú, para que no se concrete eso. Acá hay varios temas, ¿no? En primer lugar, lo que quiere el gobierno, lo que tiene que ser el gobierno, el gobierno tiene que actuar a través de Cancillería, y tiene que actuar a través del Ministerio de Justicia, y tiene que actuar a través del Ministerio del Interior. ¿Y por qué? Porque el Ministerio del Interior es el que tiene activado a nivel internacional los temas relacionados con lo que significa la parte de las órdenes de captura, y lo maneja la Interpol también, y el Ministerio de Justicia trae al Procurador y la Cancillería a los que tiene que tramitar el proceso de extradición. A ellos hay que pedirles, fundamentalmente, que actúen con consideración de diligencia, y en el caso de la Procuraduría, y en el caso de lo que es la parte de la Fiscalía, y el acuerdo judicial, también decirles que invocarles, que actúen con mucha serenidad e imparcialidad. Gracias. Gracias.